Sí, claro, protege a aquellos que no han podido pagar, que se recorre en el servicio. Creo que pone una inquietud de ver si se pueden regularizar los valores, que sean valores que sean pagables y no esos golpes. Y también, por cierto, le he tocado a mucha gente una cifra que no pueden pagar y no es posible que tengan que pedir un crédito para pagar un servicio. Sí, estamos, la verdad, celebramos el freno porque estábamos viendo las oportunidades educativas, los tarifatos impactaron no solo en las familias de las escuelas, sino también en los propios docentes y en el salario de los trabajadores y las trabajadoras. Así que celebramos el amparo. Creemos que es fundamental la unidad, fortaleza la unidad tanto en el movimiento obrero como en toda la comunidad organizada. Por eso seguimos apostando a esta multisectorial, convocada por el municipio y convocando a cada espacio, a cada barrio, a cada escuela a organizarnos, a partidizar esos lazos que vimos, que estaban rotos, que estaban debilitados. Bueno, hoy desde cada delegado, desde cada delegado de cada escuela, desde cada compañero, cada uno de los órdenes, fortalecer este trabajo comunitario y obviamente fortalecerlo con la política que ellos están tratando con la política. Gracias. 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 Gracias.